¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el número 5, el mini lavavajillas Quasio Tenemos para ti este modelo con un precio que se encuentra por debajo de los 340 euros o dólares americanos En cual dispone de un elegante diseño en color negro con una parte frontal estilo espejo Este equipo pone a tu disposición dos modos diferentes con uno de agua de grifo y otro modo especial llamado bombeo Que te permite usar el lavavajillas en lugares que no cuentan con grifo Su sistema de pulverización de modo 3D hace que el agua caliente a 70 grados centígrados Enjuague fácilmente cada parte de los platos disolviendo la grasa y salsas pegajosas con facilidad Logrando una limpieza eficiente Cuenta con 4 programas de helado distintos para que escoja ser más adecuado según la cantidad de grasa Y el nivel de dificultad Entre más de 20 valoraciones de compradores Este modelo ha llegado a acumular 4.0 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Continuamos con el número 4 de hoy, el mini lavavajillas Bob El modelo más costoso en nuestra comparativa Se nos ofrece por un precio que no logra superar los 450 euros o dólares americanos Este equipo ofrece una eficiencia energética de clase A Y ha sido fabricado en materiales de plástico de buena resistencia Además viene disponible en color gris con un diseño sencillo Es un lavavajillas bastante silencioso Capaz de generar un nivel de ruido de solo 43 decibelios E incorpora una novedosa pantalla LCD A través de la cual podrás visualizar las funciones seleccionadas Al mismo tiempo pone a tu disposición hasta 6 programas de funcionamiento Que van desde una limpieza express hasta una desinfección ultravioleta sin agua Por otra parte es un equipo compacto pero amplio Con espacio para dos cubiertos estandarizados Y entre más de 45 valoraciones Ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon El número 3 de la lista es el mini lavavajillas Candice CDCP6 Bajamos considerablemente el precio hasta ubicarnos nuevamente cerca de los 340 euros o dólares americanos Este modelo cuenta con un diseño bastante simple Disponible únicamente en color blanco Y fabricado en acero inoxidable que le proporciona mayor resistencia a la corrosión Es un equipo silencioso con un nivel de ruido de 51 decibelios Es ideal para cocinas que dispongan de espacios reducidos O para sus usos esporádicos en áreas como apartamentos o albergues Ha sido diseñado para lavar todo tipo de vajillas Poniendo a tu disposición un total de 6 servicios de capacidad 6 programas de lavado Y 6 niveles de temperatura distintos para adaptarse a tus necesidades Por otra parte cuenta con una novedosa función de inicio diferido Y entre más de 1400 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2 El mini lavavajillas Klarstein Amazonia Continuamos bajando el precio en nuestra lista Ahora con un modelo que logra superar por muy poco los 295 euros o dólares americanos Cuenta con una considerable capacidad de 5 litros Que nos sorprende teniendo en cuenta su reducido tamaño Además, tiene una eficiencia energética de clase G Y dispone de una pared frontal de cristal Que te permite observar el proceso de lavado Su elegante diseño viene disponible solo en color blanco Y ofrece una limpieza a fondo Con brazos aspersores situados en la parte inferior y superior Por otra parte, a través del display LED Se pueden elegir 6 programas diferentes Entre los cuales se encuentran Un modo eco, un modo de una hora Otro rápido, fruta, desinfección de alta temperatura y cristal Entre más de 160 valoraciones Ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en Amazon Happy que no se te olvide Suscríbete, vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón mini lavavajillas Buman TSG7402 Con un precio mejor que el de modelo anterior El cual ni siquiera logra sobrepasar los 240 euros o dólares americanos Este equipo llega a quedarse con el puesto del más económico de nuestra lista Cuenta con una eficiencia de clase A Y pone a tu disposición una capacidad máxima de 5 litros Este equipo resulta un poco menos silencioso que los anteriores Logrando generar un nivel de ruido máximo de 58 decibelios Se trata de un equipo bastante sencillo Diseñado para espacios muy reducidos Y viene disponible en color blanco Por otra parte cuenta con una temperatura de limpieza Que va desde los 40 hasta los 70 grados centígrados Por lo que se adapta muy bien a la dificultad de la suciedad Y entre más de 870 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas Una muy buena calificación en Amazon Por lo que lo elegimos como el mejor para la lista de hoy Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor Y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras Siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo